La historia es invisible Pero si tú me dices ven Lo veo todo Que no se te va tarde Y te encuentres en la calle Pero siga No me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duelen No me hacen mal It hurts you now Well, 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 well Because the night belongs to lovers Because the night belongs to lovers I'll miss us The point we must keep Oh no A lira Vale a todos A por A ti Y a por aquí ¿Y qué pasará? Que el misterio ahora Puede ser mi noche Y al despertar Ya mi vida se va Algo que no conoce Y al despertar ya mi vida se va Algo que no conoce Y al despertar ya mi vida se va Algo que no conoce ¡Gracias! 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 ¡Gracias!